... Nos encontramos una vez más en las instalaciones de Palma de Río Información... ...desde las que vamos a tratar de informaros de los acontecimientos más importantes... ...que se han registrado durante estas últimas semanas. Como venimos anunciando en otras semanas y ya va quedando cada vez menos... ...estamos en la recta final de nuestro verano... ...que va a culminar con la llegada a nuestra ciudad de María Santísima de Belén, Coronada... ...uno de los grandes actos de nuestra ciudad... ...que une a propios y extraños, palmeños y palmeñas, gente de muchos lugares... ...por suerte a través de nuestra propia cámara... ...váis a poder ver personas que estáis enfermas... ...personas que estáis fuera de Palma por las circunstancias que sean... ...váis a poder ver nuestras imágenes de nuestra romería, de nuestra verbena... ...y compartir con nosotros, todos los palmeños y palmeñas... ...estos momentos tan entrañables... ...que trae hasta nosotros nuestra Virgen de Belén. ...hemos tenido el gran placer de poder asistir a los pregones... ...tanto pregón infantil, presentado por José Luis Cumplido Leonés... ...y llevado a cargo de Plácido Sánchez Nieto... ...tanto a este como al pregón mayor... ...realizado por Fernando José Moedano Jiménez... ...que a su vez ha estado presentado por Antonio Castro Caro. ...es un auténtico placer poder asistir a esta serie de eventos. Durante este pasado fin de semana hemos podido disfrutar de nuestra romería... ...la romería de nuestra madre y patrona María Santísima de Belén Coronada... ...en la que como cada año la ermita de Belén... ...al despertar la mañana se celebra la tradicional Rosario de la Aurora... ...y a continuación la Misa Rociera... ...en la que se dan cavidad palmeños y palmeñas... ...tanto de Palma como venidos de otros lugares... ...desde aquí les enviamos un mensaje... ...para que puedan participar con nosotros... ...en este momento tan bonito de nuestra ciudad... ...todas aquellas personas que por las circunstancias que sean... ...no pueden estar presentes en este tipo de actos. Como digo se celebra la tradicional Misa Rociera... ...y a continuación por la tarde... ...se procede a la llegada de nuestra Virgen... ...acompañada por grupos rocieros, por gente de toda Palma... ...incluso de otras poblaciones vecinas... ...que acompañan a la Virgen hasta la llegada... ...a nuestra localidad. ...también es reconocida y famosa el acompañamiento de caballos... ...durante todo este trayecto... ...y de hecho hay un premio, el tradicional premio... ...que da José Muñoz Rordán, el PP de Bodega... ...al caballista Mejor Ataviado... ...también habrá premio para las carrozas... ...y para todos aquellos que participen en este espectáculo... ...que tradicionalmente celebramos todos los años... ...que coincide con la despedida del verano... ...que después, durante los seis, siete y ocho... ...de este mes de septiembre... ...cuminará con la procesión... ...de nuestra Virgen de Belén... ...por todas las calles de Palma del Río... ...en esta verbena... ...como he dicho que empezará el día... ...el día seis... ...sábado noche, seis de septiembre... ...habrá una noche de baile... ...de baile total... ...organizada por la Hermandad... ...de María Santísima de Belén... ...en la que participarán numerosos grupos... ...y asociaciones de Palma del Río... ...entre ellas estará Palma con Paz... ...bier todos los años... ...que colaboran con cualquier tipo de acto... ...en nuestra localidad... ...Guaracha... ...Cubaname... ...Al Grupo Cultural Andanza... ...La Salsa Quimbara... ...Bemba Lady Stiles... ...y cómo no, sonrisas y besos... ...que llenan de emoción y de alegría... ...nuestro... ...este año... ...nuestro Plaza del Parque... ...porque este año debido a las obras... ...se va a ver desplazada... ...al ya desaparecer nuestra fuente... ...que tanto vamos a añorar... ...pues se ha visto desplazada... ...a lo que en muchas ocasiones ha celebrado... ...en estos últimos años también... ...en la Plaza del Parque... ...donde se va a concentrar... ...todas las fiestas de esta verbena... ...vamos a tener la oportunidad de ver... ...a grupos musicales... ...todo este tipo de actuaciones... ...que estamos hablando... ...además de tener... ...todos los tradicionales chiringuitos... ...mucho más asequibles... ...y va a ser posibilitar... ...que la fiesta esté... ...mucho más compartida... ...y la convivencia sea mucho más... ...mucho más afín... ...dentro de este... ...ya tradicional... ...lugar de esparcimiento... ...como he dicho... ...el día 7, el día domingo... ...se celebrará... ...estará amenizada... ...esta fiesta... ...por la actuación de una gran orquesta... ...que aún no sabemos el nombre... ...y el sábado... ...pues culminará todo... ...con... ...con la procesión... ...la solemne misa... ...que se celebrará por la mañana... ...como es habitual... ...cantada por la colar... ...el hoy viro... ...y por el gran castillo de fuego artificiales... ...con el toro de fuego incluido... ...que se celebrará... ...como es tradicional... ...en la... ...la mesa de San Pedro... ...este año se cumple el quinto centenario... ...de la hermandad de los niños... ...de la Virgen de Belén coronada... ...y con motivo de este quinto centenario... ...el día 6... ...se producirá el traslado... ...a la parroquia de la Asunción... ...de esta imagen... ...y se le impondrá la corona... ...después de la Santa Misa... ...que se celebrará... ...a las 8 y media de la tarde... ...el día 7 a las 9... ...se procesionará... ...por la parte de... ...por algunas partes de la ciudad... ...esta imagen llevada por los niños... ...que forman... ...esta hermandad... ...y el día 8... ...el día de la procesión... ...de nuestra Virgen de Belén... ...a partir de las 10 de la noche... ...se pondrán... ...pondrán un altar... ...con la imagen que han procesionado... ...con su imagen... ...en la calle San Juan... ...número 7... ...la que estarán allí... ...para ver pasar... ...a la madre y patrona... ...María Santísima de Belén coronada. Nuestra amiga y compañera... ...Gema Franco... ...va a editar el próximo otoño... ...su último libro... ...titulado... ...Las tardes que nos quedan... ...pronto daremos más información... ...cuando haga esa presentación... ...daremos más información... ...sobre esta joven palmeña... ...maestra y escritora... ...que está realizando... ...una gran labor informativa... ...junto a nosotros... ...en Palma de Río Información. El próximo día 23 de septiembre... ...y día internacional del Alzheimer... ...se va a realizar una charla-coloquio... ...titulada... ...Atendiendo y apoyando al cuidador... ...referencia y sostén de la enfermedad... ...este año se va a valorar... ...y se va a presentar... ...la figura del cuidador... ...de estas personas... ...que padecen esta enfermedad... ...como un aspecto muy importante a cuidar... ...esta persona que muchas veces... ...se desconoce... ...que está sufriendo... ...quizá incluso más que... ...que el propio paciente... ...necesita de un apoyo... ...y en esta ocasión... ...esta charla-coloquio-versal... ...sobre este tema... ...los ponentes... ...como en otras ocasiones van a ser... ...Imael Limones Silva... ...psicólogo y psicoperapeuta... ...Ana Dalve Colorado... ...psicóloga... ...y en esta ocasión también estará... ...Francisco Barreras Rodríguez... ...doctor en filosofía... ...y logoterapeuta... ...esta jornada... ...la organiza Barseime... ...y como hemos dicho... ...tendrá lugar el día 23 de septiembre de 2014... ...a las 7 de la tarde... ...en la Casa de la Juventud... ...en calle Ruiz Muñoz de Palma del Río... ...el pasado año se inauguró en nuestro cementerio... ...en el cementerio de Palma del Río... ...un monolito a las víctimas del franquismo... ...llamado Abrazos de Paz... ...este año y hace unos días... ...se ha vuelto a celebrar este aniversario... ...en el que se han incluido... ...otros siete nombres... ...a esta lista... ...de personas desaparecidas... ...durante... ...esta época de nuestra historia... ...ha habido representantes... ...de prácticamente todos los partidos políticos... ...exceptos de Izquierda Unida... ...y del foro para la recuperación... ...de la memoria histórica... ...porque había una serie de discrepancias... ...con el resto de partidos... ...y con el ayuntamiento... ...en el sentido de que... ...de que creían que había que incluir... ...más nombres en esta lista... ...el acuerdo era de escribir... ...siete nombres nada más... ...y por este motivo... ...ellos no se han presentado... ...a este acto... ...ha estado también... ...nuestro alcalde... ...Juan Antonio Rubio Hermenada... ...y representantes del PP... ...y del PA... ...que estuvieron en el acto... ...porque ellos consideraron... ...que deberían estallir... ...pero que también afirma... ...que debe darse voz en este asunto... ...a todas las asociaciones de familias... ...y recoger su sensibilidad... ...respecto de cómo se debe manejar... ...a las víctimas... ...y a sus familiares en definitiva. El pasado lunes 25 de agosto... ...ha comenzado las instalaciones... ...de la Delegación Municipal de Desarrollo... ...el taller formativo de nuevas tecnologías... ...aplicadas al comercio... ...en ella estuvo nuestro alcalde... ...que inauguró este nuevo curso... ...Dos José Antonio Rubio Hermenada... ...y que nos dejó entre otras cosas... ...el anuncio de que... ...en estos momentos se está construyendo... ...un centro tecnológico... ...porque según él... ...las nuevas tecnologías están aquí... ...para quedarse... ...y en este sentido debemos aprovecharlas. Se va a crear este centro... ...con la idea de que Palma del Río... ...pueda aprovechar estas tecnologías... ...y pueda servir para... ...para un mayor desarrollo de nuestra ciudad... ...y de todos los palmeños y palmeñas... ...entre sus palabras... ...nos anunció también... ...la creación de un nuevo plan estratégico de tecnología... ...y en relación a este tema nos dijo... ...que están diseñando un plan estratégico de tecnología... ...para Palma del Río... ...porque el futuro de Palma del Río... ...lo tenemos que trabajar entre todos... ...y todos los palmeños y palmeñas... ...y su propuesta... ...es que trabajemos unidos... ...y hagamos un proyecto ilusionante para la ciudad... ...pues si compartimos los esfuerzos... ...podremos también construir... ...la ciudad que nos viene bien a todos... ...también añadió... ...que el nuevo plan deberá ser un proyecto sostenible... ...y eficiente... ...integrado para toda la población... ...a la vez que inteligente... ...a través del uso de las nuevas tecnologías... ...y que permita aprovechar los nuevos recursos naturales... ...de forma eficiente... ...el taller de nuevas tecnologías aplicadas al comercio... ...que ha comenzado el día 25 de agosto... ...nace con el objetivo principal... ...de acercar las nuevas tecnologías... ...a la ciudadanía palmeña... ...los alumnos percibirán... ...una beca por asistencia... ...al taller de unos 600 euros mensuales... ...y conocerán... ...este nuevo taller... ...de la mano de la profesora Débora Cano... ...licenciada en Publicidad... ...y Relaciones Públicas... ...y Diplomada en Turismo e Idioma... ...como dijimos la semana pasada... ...David Montero Muñoz... ...perteneciente a Club Arras de Palma del Río... ...con su renal Clio de 16 válvulas... ...ha participado... ...en un enlazón de obstáculos... ...en San Fernando de Cádiz... ...en la primera manga resultó... ...con una clasificación... ...que dos segundos... ...en segunda posición... ...lo que es prácticamente... ...un hito para él... ...en una posición muy importante... ...al final... ...de la clasificación quedó en novena posición... ...en esta prueba... ...que es una prueba puntuable... ...para el Campeonato Andaluz... ...de esta modalidad. El pasado 28 de agosto... ...nos llegó a nuestra redacción... ...a través de Europa Press... ...la noticia de la detención... ...de un palmeño... ...por la Guardia Civil... ...un palmeño de 30 años de edad... ...en un vehículo... ...que llevaba... ...aproximadamente... ...unas mil cajetillas de tabaco... ...de contrabando... ...y 9 mil euros... ...que le encontraron... ...en el asiento delantero del vehículo. Este lunes día 1 de septiembre... ...ha dado comienzo... ...en el convento de Santa Clara... ...de nuestra localidad... ...de un taller de restauración... ...y mantenimiento de equipamientos culturales... ...que ha sido inaugurado... ...por nuestro alcalde... ...José Antonio Rodríguez de Almenara. Esta semana hemos dado comienzo... ...a nuestro nuevo programa... ...La Peña... ...en el que a través de... ...los representantes de las peñas palmeñas... ...el Real Madrid, Barcelona... ...Sevilla, Betis, Córdoba... ...podamos mantener un contacto... ...y una tertulia... ...relacionada con... ...los partidos de fútbol... ...la Liga... ...y todo lo concerniente... ...a sus peñas... ...y a este aspecto deportivo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ... ...